Con la finalidad de apoyar a las familias en el próximo regreso a clases, el presidente de la Cámara de Comercio, Eberto Baño Reyes, informó que con esfuerzo y respaldo de la Secretaría de Desarrollo Económico del Gobierno del Estado, ofrecerán descuento en artículos escolares los negocios participantes. Si son 30 establecimientos que hasta ahorita están apuntados, hagan descuentos de 5 al 30% de sus ventas, todo lo relacionado con el regreso a clases. Hoy vamos a empezar a entregar los cartelones y la campaña va a durar hasta el 15 de agosto, cuando menos, y en donde encuentren este cartelón, los negocios que ustedes vean en la puerta, son negocios ya sea que tenemos de Cámara y que están de acuerdo en hacer algún descuento. Entonces, quienes vayan a comprar útiles, zapatos y todo, busquen este cartelón, porque seguramente les van a hacer un descuento. Asimismo anunció de los proyectos y programas que esta Cámara está realizando en Bien de Poza Rica, ante la crisis económica en que se encuentra, agregando que sin interés de conseguir hueso. En ese sentido, la economía de Poza Rica sigue sumida en un hoyo. No vemos todavía la luz del túnel, como se dice coloquialmente. Si hay destellos de repente, hace unos días nos enteramos que llegaron 27 millones de pesos, no, 27 mil millones de pesos, pero es para seguir pagando por la deuda. O sea, no hay inversión. Es una cantidad considerable de dinero, así lo vemos, pero no se refleja en la economía de la ciudad, no se refleja en el comercio, no se refleja en los hoteles, no se refleja en los restaurantes, como debería ser. Entonces, nosotros, el Consejo Coordinador Empresarial, vamos a seguir solicitando a las autoridades correspondientes, y eso ya no será el tema de Leonardo, pero sí seguimos nosotros, nosotros los empresarios que ustedes tienen aquí enfrente, somos gente que queremos a Poza Rica y que queremos el beneficio para todos. No queremos un beneficio personal, ni andamos buscando hueso, como luego por ahí lo comentó alguien. Quiero que sepan que los que están enfrente de ustedes somos pozarricenses comprometidos con la ciudad y que luchamos por ella, hay veces no lo hacemos de la mejor manera, a lo mejor a veces nos equivocamos, a lo mejor cometemos algún error en algo que decimos, pero no es voluntario, o sea, es en el sentido de nuestra desesperación, porque necesitamos que Poza Rica sea diferente. Para El Mundo TV, Jorge Hernández.